Música Punzantes los abrojos del camino, os tiene el estriboso a mi mar Y enseña de este mundo al peregrino, que el mundo no podrá ser nuestro hogar Si en sentas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te espinas, el Señor en rosas todas cambiará Música 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 Música